Hola, bienvenidos a la Casa de Uru. Hoy les enseñaré a hacer esta hermosa canasta, elaborada con cartón, foamy, y queda muy bonita. Bueno, estos son los materiales que vamos a utilizar una tira de cartón de 3.5 centímetros por 24. También tira de cinta de papel, un círculo de un diámetro de 3.5, foamy, una tira de 3 centímetros por 24, otra tira de 3, disculpen, de 4.5 por 24, tijeras, perlas, una flor, y encaje. El primer paso es tomar la cinta de papel y pegarla al círculo. Después de que la peguemos al círculo, vamos a tomar una de las puntas de la tira de cartón y la pondremos así. Bueno, aquí se me ensució. Y vamos subiendo la cinta de papel. Debe irles quedando así. Bueno, debe ir quedando ya así la caja. Aquí yo voy a hacer esto, que es donde les dije que ubicaran la cinta. No se preocupen por la abertura que queda ahí, que ahorita que ubiquemos la tira de foamy, la más grande que les dije, lo vamos a acomodar, lo vamos a acomodar de esta manera. Entonces, yo les dije que era de 24, porque a la hora de cerrar, puede salir, corta la tira del foamy. Entonces, ya vemos que tenemos que cortarle. Porque nos debe quedar preciso aquí. Entonces, con un punto de silicona a este lado, aquí donde está la abertura, vamos a empezar a pegar. Y lo vamos a pegar todo. Bueno, entonces así queda. Mira, aquí termina. Aquí termina la otra abertura. El siguiente paso es doblar el sobrante de la caja hacia afuera y eso lo vamos a ir pegando con silicona. Silicona caliente. Así de esta manera. Deben de sostenerlo para que no se vaya a despegar. Disculpen, me estaba poniendo la otra barra de silicona que se acabó. Miren, así les debe ir quedando. Miren, bueno, cuando lleguemos aquí les va a quedar una abertura así. Entonces, con silicona lo estiramos como está caliente el foamy cede y lo sostenemos ahí hasta que pegue. se me secó la silicona. Tengo que volverlo a intentar. la tercera es la vencilla pero no es difícil. Miren, yo lo sostengo ahí así. después pasamos a pegarle este que es el de tres miren, yo lo voy a ubicar así o sea rasito. Me debe quedar todo así. Bueno, debe ir quedando algo así. Bueno, acá abajo como pueden ver está todavía sin decorar. Siguiente paso es la decoración. Pegaremos el encaje a esta altura. Entonces, también iré pegando las perlas así de esta forma y le damos toda la vuelta. bueno, así debe ir quedando todo esto se vale. Bueno, así debe ir quedando. Miren, esta fue la parte que doblamos y esta fue la parte que pegamos. Bueno, aquí yo corté una tira de un centímetro por 24 que la vamos a pegar aquí adentro de esta manera. y así va quedando la canasta. Siguiente paso es ya forrar la parte de acá abajo. Entonces, tomaremos un pedazo de foamy pegamos la canasta ahí y pasamos a recortar. Y también un adorno que vamos a poner un adorno de su preferencia yo utilizaré esta flor aquí así. Bueno, así queda la canasta. Un tip que le voy a dar que mire cómo me quedó. Tratar de que la silicona no se salga. entonces tratar de cubrir todas estas imperfecciones de la silicona que sí se puede sino que pues hubieron pedazos donde a mí se me me salió mire para hacer recordatorios para baby shower bautizos primeras comuniones bueno los invito a que se suscriban a mi canal que dejen sus comentarios y hasta un próximo video y